Al menos 15,2 millones de personas pasan hambre o tienen dificultades para acceder al mínimo de alimentos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que promueve un programa de nutrición en escuelas. El hambre afecta a cerca del 8,7% de la población centroamericana, lo que representan más de 15 millones de personas que tienen desafíos para acceder a suficientes alimentos que les permitan desarrollarse de manera plena, sana y justa, expresó el oficial de nutrición de la FAO para América Latina y el Caribe, Israel Ríos. Los datos proporcionados por la FAO arrojan que el 37,4% de los centroamericanos, es decir, 65,7 millones de personas, viven en inseguridad alimentaria y nutricional moderada o grave, debido a que por la falta de dinero o recursos, tienen el desafío de llevar alimentos suficientes y de calidad a sus hogares. En la región del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que integra Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana, unos 23,1 millones de centroamericanos también viven en condiciones de inseguridad alimentaria grave. Dicha condición provoca que por falta de dinero o recursos se deje de comer en casa o algún miembro en el hogar no come o se sirve menos comida de lo habitual, según la FAO. Así, la desnutrición crónica o retraso en el crecimiento en menores de 5 años afecta al 13% de los niños en Centroamérica, es decir, 2 millones y unos 100 mil menores presentan bajo peso para su tamaño o estatura. La FAO destaca que, paradójicamente, el sobrepeso está aumentando. Casi un millón de menores de 5 años tienen exceso de peso y en las escuelas, entre el 20 y 40% de los niños presentan peso por encima de la media saludable. Ese escenario de hambre, desnutrición infantil, inseguridad alimentaria, sobrepeso y obesidad es el caldo de cultivo perfecto para que enfermedades como la COVID-19 impacten negativamente en la salud de la población de nuestros países, incrementando el riesgo de hospitalización y muerte, señaló Ríos. Marcos Medina, Noticias 12.